Comunicado a la opinión pública Licencia de conducción real y efectiva para personas sordas ya Después de un año y medio de la expedición de la resolución que posibilita la licencia de conducción para transporte privado para personas sordas, los vacíos en la norma no han sido subsanados y la comunidad sorda enfrenta múltiples barreras para adquirirla. No hay avances significativos por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para garantizar los ajustes razonables y un proceso claro para que las personas sordas obtengan la licencia de conducción y muy especialmente la revalidación de las más de 500 licencias que se les han vencido a tal cantidad de personas sordas que llevan años conduciendo. No hay una fecha clara establecida y una metodología que posibilite lograr el objetivo de que la licencia de conducción para personas sordas no sea solo una resolución, sino una realidad. Bogotá, diciembre 13, 2023 Se realizó la última mesa de trabajo del año 2023 con los entes encargados de subsanar los vacíos y responsabilidades en el proceso de implementación por parte de los diferentes actores que intervienen en la licencia de conducción para personas sordas, contempladas en la resolución número 20-22-30-40-03-03-55 del año 2022 del Ministerio de Transporte y la circular externa 20-23-42-00-01-67 del 28 de abril de 2023. El espacio de reunión fue liderado por profesionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y participaron representantes del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, líderes de los Centros del Reconocimiento del Conductor, CRC y la comunidad sorda representada en directivos de FENASCOL y miembros del plantón por la licencia de conducción de las personas sordas. La reunión buscaba mostrar los avances de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte en relación a las barreras que presentan las personas sordas al querer renovar o sacar por primera vez su licencia de conducción por las múltiples interpretaciones de los actores que intervienen en el proceso y la falta de claridad frente a la vigilancia que debe hacer la ONAC en relación al cumplimiento de la implementación de los ajustes razonables para las personas sordas en el proceso que lideran los CRC en Colombia. Esta reunión fue resultado de dos encuentros más que se realizaron desde agosto del año 2023 luego de múltiples llamados por parte de FENASCOL para que tomaran cartas en el asunto. Con asombro, en la reunión se recibieron los avances que ha hecho el Ministerio de Transporte ante la situación expuesta en los otros espacios de trabajo y la exigencia de la comunidad sorda para garantizar que la licencia sí pueda ser adquirida por las personas sordas de acuerdo al marco normativo logrado resultado de la movilización social en el año 2021. A continuación, citamos lo expuesto por el Ministerio de Transporte como avances en diciembre. Y el trabajo que ha realizado FENASCOL desde julio del 2023 cuando se expuso la situación al ente nacional. ¿Qué acciones ha realizado el Ministerio? 1. Entender la problemática. ¿Con qué actividades? 2. Identificar que el software que se usa en los CRC presenta barreras. 2. Reunión con el INSOR para acordar establecer la hoja de ruta de la resolución en el año 2024. 3. Solicitar al RUN la caracterización de las personas sordas que han obtenido la licencia de conducción desde el año 2022 para realizar el estudio de impacto normativo. 4. Reunión con la UNAC para revisar la obligatoriedad en el seguimiento de los ajustes razonables y que su responsabilidad quede especificada en la actualización de la normativa en el año 2024. 5. Alinear las estrategias con el Plan Nacional de Desarrollo Actual. 6. Manifestaron que está pendiente que el Ministerio visite un CRC para conocer cómo funciona el proceso. En relación a lo anterior, desde julio del 2023, FENASCOL ha avanzado en 1. Visitar un CRC para diseñar técnicamente la ruta de atención oportuna a la persona sorda con los ajustes razonables pertinentes y desde el enfoque de los derechos. 2. Revisar el software existente realizando pruebas de usuario con persona sorda para identificar las barreras y se realizó una reunión con los responsables de una de las plataformas, la empresa Olimpia, para identificar cómo incorporar los videos en lengua de señas colombiana. 3. Recoger desde el año 2021 más de 800 cédulas y licencias de conducción de personas sordas que no han podido renovar su licencia de conducción y entregar un balance general de la situación al Ministerio de Transporte. En todas las mesas, FENASCOL ha insistido que es clara la ruta que se debe tomar para que se solucionen los problemas de accesibilidad de la licencia de conducción. ¿Cuál es esa ruta? Primero, ajustar la norma existente dejando de manera clara las responsabilidades de los entes que intervienen en el proceso y especificando los actores encargados de la vigilancia y de acreditación de los ajustes razonables que se requieren implementar. 2. Implementar desde lo técnico los ajustes razonables pertinentes en toda la ruta para obtener la licencia de conducción, ya sea por primera vez o la renovación. FENASCOL ha presentado de manera clara las necesidades puntuales de la comunidad sorda y la afectación en derechos por las barreras que se presentan, pero el Ministerio de Transporte, si bien ha participado por medio de funcionarios con voluntad, pero sin posibilidad de tomar decisiones, no presenta una ruta clara, real y efectiva de cuándo se van a solucionar los problemas y no presenta fechas acordes a la urgencia manifiesta de la comunidad sorda. Con asombro recibimos la noticia que se plantea dar continuidad a este proceso en el mes de febrero del año 2024, dado que, por el periodo de Navidad y renovación de contratos, es necesario detener el proceso. Ante la queja de los representantes de la comunidad sorda y el llamado a entender que las personas sordas no pueden esperar más, desde el Ministerio de Transporte manifestaron que van a llevar la información al jefe de cartera y a la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para revisar si se puede dar prioridad a este tema, pero no dieron una fecha específica de respuesta. Desde FENASCOL rechazamos que los derechos de las personas sordas de Colombia en relación a la accesibilidad, movilidad y todos aquellos derivados de la obtención de la licencia de conducción queden a expensas de procesos administrativos y agendas de las festividades de fin de año. Hacemos un llamado al Ministro de Transporte William Camargo Triana, al Viceministro de Transporte Carlos Eduardo Enríquez y a la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial María Antonia Tavares que, como sus antecesores, se sienten a establecer acuerdos reales con la comunidad sorda, dado que, por más voluntad que tengan los funcionarios de otros cargos, se requieren tomar medidas efectivas en un tiempo corto para solucionar los problemas que enfrentan las personas sordas. De igual forma, hacemos un llamado a los medios de comunicación, quienes fueron portavoz de la comunidad sorda en relación a la movilización social en el año 2021, a que amplifiquen el sentir y la frustración de las personas sordas y visibilicen lo que pasa en relación a la obtención de la licencia y las barreras que se están presentando en todo el proceso. Y finalmente, a la comunidad sorda de Colombia, la invitamos a trabajar unida en la preparación de una movilización social como el plantón del 2021 para la exigencia de que este tema sea una prioridad en las agendas de quienes tienen el poder de cambiar la situación actual. La movilización a través del plantón logró el decreto que hizo posible obtener la licencia de conducción y ahora se requiere una nueva movilización para que la licencia de conducción sea una realidad. recordemos la movilización del 26 de marzo del año 2021. 2021.